hola a todos reciban un fuerte abrazo votos y otros relatos es el libro de amarylis cuerto que estuvo en la feria del libro a quien agradezco su dedicación y la entrega de este ejemplar desde san pedro de macorris para el mundo de ella es amarylis cuerto y vamos a ver de este maravilloso libro como la autora combina la fotografía con la prosa los versos relatos y poesías vacaciones mañana saldremos de este encierro dijo mariana su esposo mientras abordaban a pesar del peligro podremos regresar aquellos días nefastos de reclusión y nervios por fin terminarían semanas antes todo era alegría para ella y su familia salieron en el crucero heaven desde zopatón por 15 días visitarían bilbao lisboa punta delgada y orlando florida ahorraron durante tres años para el viaje a los niños les concedieron un permiso especial en la escuela pues no estaban en vacaciones lo emocionante fue que gracias a una gripe desatada en one una ciudad china de la cual nunca habían escuchado todos los gastos del viaje se abarataron pudiendo así agregar algunas excursiones al itinerario original comen cosas raras la gente a quien se le ocurre comer su murciélago comentó marian mientras hacía la maleta a su esposo que consideraba sensacionalista la noticia de one ambos se mantuvieron en esa tesitura sin poner mucho caso a las explicaciones de la bbc que planteaban que el virus se estaba expandiendo rápidamente eso es lejos le respondió johnny mientras introducía los calcetines en la maleta tal vez cuando volvamos todo esté calmado seguro acaban con eso los orientales tienen el mundo en el bolsillo que es un simple virus para ellos al paro al día siguiente el cielo azul aspeado de nubes caprichosas y el rutilante sol auguraban un tiempo hermoso la primavera desbordaba en colores diáfanos al octavo día una noticia los lleno de pánico había personas enfermas en el barco tal vez con el virus como era posible y se preguntaban los pasajeros se suponía que todos venían de inglaterra pero lo cierto es que al atracar en lisboa subió una pareja inglesa que previamente había estado en china como aún no era considerada pandemia no tomaron las debidas precauciones los síntomas surgieron a bordo con este truco del azar más la velocidad de propagación del coronavirus muchos países cerraron sus fronteras marítimas lo que les impidió atacar en puestos previstos al segundo día de salir de punta delgada la pareja que había estado en china agudizó los síntomas iniciaron por una fiebre constante que no lo dejó en horas y lo sintió en una degeneración increíble el capitán aisló un piso sólo para ellos y los posibles casos unas 40 personas por suerte no tuvimos contacto directo con ellos mintió mariano uno de los de la tripulación que le preguntó obviando que la noche anterior estuvo una charla con la pareja entonces ustedes son del globo stretcher si respondió una animada mujer entre la blancura de la pamela cuyos bordes ondea al compás de la brisa la conversación terminó cuando la mujer tosió ral la brisa me está sentando mal sugirió la dama a su pareja en medio de otro acceso de dos aquella noche aquella noche mariano podía dormir temía que la separaran de su esposo a hijos sufrió el silencio cuando vio como muchos fueron obligados a pasar al nivel del improvisado hospital al día siguiente mariano mordía a sus niños con la idea de contagiarse dándole vueltas en la cabeza sin tomar el postre marchó a su habitación deseaba dormir sentía la respiración adiante y se despertó sudando con una pesadilla recurrente veía cadáveres que emergían en las aguas luego de ser arrojados la noche anterior con los miembros amputados por peces feroces el barco solicitó permiso para atacar en san juan y san suci puertos situados antes de llegar al destino final pero el desembarco le fue negado debido a los casos a bordo les ordenaron permanecer en los camarotes era difícil para una pareja con dos niños pequeños y al tercer día había cuatro muertos todos por problemas pulmonares a esto se sumaba la falta de respiradores los turneaban entre los que estaban peor algunas personas murieron por no sabros en el tiempo necesario el galeno del barco era un médico general que recibía instrucciones a veces contradictorias sobre cómo debía tratar la enfermedad al decimotercer día de navegación debieron atracar en Great Strip Cape pero no se pudo había demasiados barcos anclados esperando en Inglaterra mientras tanto se movían los hilos saltaron de alegría cuando supieron que los recibirían en Cuba aún bajo el despliegue de medidas sanitarias fue un alivio desembarcar al pisar el suero caribeño creyeron ver detrás de las máscaras sonrisas empáticas sus ojos se inundaron de lágrimas el agradecimiento era indecible tres autobuses los trasladaron al aeropuerto al llegar a Londres fueron recibidos por un atardecer azafrado que no vieron pues permanecieron catorce días en cuarentena los enfermos no pudieron volar los muertos fueron cremados hasta aquí la lectura de vacaciones de nuestra Amarillis cuesta doctora dominicana de su libro Potos y otros relatos donde ven ustedes la maravillosa no solo imaginación de Amarillis sino también su forma de ilustrar y su fotografía fotografías que marcan obviamente a una excelente artista no solo de las letras sino también de las imágenes en este caso de la fotografía a buena hora este libro que recomendamos fotos y otros relatos de Amarillis cuento que al decir de José Alcántara dice que escritor que desde el primer cuento de esta selección se advierte que Amarillis cuento tiene historias que contar para los que no lo saben doctora de este libro ha resultado ganadora de varias categorías en el concurso de arte y literatura sobre todo en cuento y fotografía que les ha parecido esta historia de Amarillis cuento fotos y otros relatos mi nombre es Elisa Pulvera gracias por acompañarnos suscríbete al canal si no lo has hecho dale like y comparte este y otros videos resúmenes en todas mis redes sociales nos vemos en el próximo video recuerda los libros te educan nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video